La natación es uno de los ejercicios más completos, potencia la salud mental y emocional, mejora el aparato respiratorio y cardiovascular, aumenta la flexibilidad, pero sobre todo es clave para el desarrollo de los niños. Un ejemplo de esto es el pequeño Alexander, quien nació con síndrome Down y ahora, gracias a la natación, ha logrado desarrollar sus habilidades motoras. Yo tengo cuatro meses de haberlo comenzado a traer y sí le han ayudado bastante las clases de natación. Él no me quería caminar mucho, era bien así callado, bien distraído y hoy con las nataciones él como que corre más, se desenvuelve más rápido. Por años, acceder a clases de natación ha significado un alto costo. Por esta razón, la Asociación Peña Bética de El Salvador ofrece semanalmente clases gratuitas de natación para niños con o sin discapacidad. El objetivo es desarrollar más que todo a nivel muscular, bueno, si lo vemos a nivel de salud, es potenciar todo lo que es el sistema óseo y muscular. Ayuda tanto como al desarrollar, a fortalecer. La finalidad es de poder que el niño se desenvuelva en su entorno. Las clases se imparten cada miércoles y sábado en la vía centroamericana de mexicanos. El profesor Francisco nos habla sobre cuál es la rutina que se sigue para cada grupo de niños. Lo que trabajamos es eso, trabajamos por lo menos en la área de aquí de la piscina, nosotros trabajamos primero con un juego, trabajamos con un juego, una dinámica para entrar en calor y luego trabajamos lo que son las patadas con tablas, con churritos, trabajamos lo que son las abrazadas, la sumersión y la traslación. Con los otros niños nosotros vamos buscando la forma, la dinámica de cómo ellos se relajen y se lleven bien con los demás niños. Aparte de todos los beneficios motrices, los niños también aprenden a desarrollar relaciones interpersonales. Él se ha desarrollado socialmente, él era como bastante tímido y ahora pues ya él se siente mucho mejor. No le gustaban mucho las aglomeraciones, el ruido excesivo, entonces en cambio acá él se ha sentido bastante incluido dentro de todo el grupito de niños. Luego de un periodo de tiempo donde el niño ya está listo, reciben su respectivo reconocimiento. Si usted está interesado en llevar a su hijo o hija, preste atención a la siguiente información. Las clases son, bueno, si pueden ver, tenemos 45 minutos por cada área. Nosotros no solamente proporcionamos natación, sino que también les damos deporte, manualidades, motricidad fina y motricidad gruesa. Nos pueden contactar a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 7850 1557. Damaris Gómez, TCS Noticias.